Bienvenido a Bilbo a la Argentina, ¿cómo estás hoy? Muy bien, desde casa, desde Medellín, mi ciudad natal, disfrutando aquí un poco con mi familia. Un par de días libres, que hemos estado trabajando muy fuerte después del concierto de Medellín, de Medallo en el Mapa. No hemos parado porque hay muchas cosas que están pasando a la misma vez, diferentes colaboraciones, no solamente musicales, sino que también lo de la fragancia, lo de Macy, ¿cierto? Y todo lo que está pasando ahora, así que tratando de disfrutar un poquito de esos espacios libres con mi familia y mis amigos. Nombraste el concierto de Medellín, todo lo que viven pareció maravilloso y mágico. Creo que la canción Hawái la vi 180 veces fácil, porque ese stop y esa vibra de la gente y esa magia tan única, me enloqueció. Pero te lo tengo que confesar. ¿Cómo lo viviste vos? Igual, si tú lo has visto 180, yo lo he visto 500 veces, la verdad, porque fue un momento muy especial de mi carrera. De verdad, yo trabajé, yo siento que yo trabajé durante tantos años para ese momento y que todo el trabajo que yo había hecho durante mi carrera se vio reflejado ahí, en ese preciso instante. Cuando subí en el elevador, levanto mi cabeza y veo 55.000 personas alrededor cantando Hawái. Es una sensación muy difícil de describir, es mucha emoción. Yo simplemente siento que la música es un canal de comunicación y una herramienta de cambio muy importante que yo tengo que tomar provecho de esto, tengo que sacar el provecho de que la gente me escucha, que la gente me ve y está pendiente de lo que yo hago. Y por eso fue que comencé, sí, hace seis años comencé el Arte de los Sueños, que es nuestra fundación. Digo que es nuestra fundación porque es un proyecto de mi familia que están ahí metidos. Mi hermana es la presidenta de la fundación y todos los días pasan cosas muy bonitas. No, tratamos de sacar a estos niños de los barrios y tratamos de darle esa oportunidad de que salgan adelante por medio de la música y el arte. Y yo no me imaginaba de otra manera cerrar el concierto que no fuera con ellos. No, sería como pasarles esa antorcha, como en los Juegos Olímpicos, pasarles esa antorcha y decirles que ellos también pueden soñar, pueden seguir saliendo hacia adelante y pueden ser exitosos tal cual como yo lo hice desde el principio de mi carrera. Así que para mí representaba mucho poder compartir con ellos, seguro que sí. Cada vez que uno piensa en Maluma, pienso en un concepto 360. O sea, de repente si tenés una línea de ropa y el vestuario del show de Medellín tuvo tres cambios, donde Maluma tiene que ver con eso, entonces trabajas ese concepto. No sé, bueno, esto que decíamos de la solidaridad, el tema de la música, de la CNP, y bueno, todo. Estás en todas. ¿Cómo haces? Contame. Yo tampoco sé cómo hago. Hay veces siento que necesito otro Maluma porque es mucho trabajo, pero son muchos sueños y al final del día, si yo estoy metido en tantas cosas es porque yo lo quise, y porque sé que esta vida es un ratito y quiero sacarle provecho a todo lo que puedo hacer. Quiero hacer trabajo social con mi fundación, quiero ser un ícono de la moda, entonces hago mi línea de ropa, quiero ser un empresario y empezar a desarrollar nuevos proyectos musicales, pero también quiero hacer mis propias canciones, mi propia música. Y sí, es un montón, es como un ecosistema que todos los días va creciendo, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ser inteligente de saber cómo divide su tiempo, de tomar ciertas responsabilidades, tampoco enloquecerse, ¿no? Porque eso tampoco sirve de nada, pero ser muy consciente de todo lo que está pasando y lo que yo siempre he dicho desde que comencé mi carrera es que yo hago las cosas por amor. Entonces todo lo que hago, lo hago con mucha pasión y yo creo que por eso al final del día es que los proyectos son exitosos, ¿no? Porque los hago con todo mi corazón y también porque quiero ser un ejemplo para la juventud de que ellos también lo pueden hacer realidad. Quiero profundizar obviamente en este álbum que ahora tuve la suerte de escuchar. ¿Cómo fue que hiciste este cambio? ¿Por qué en este momento lo hiciste de esta manera? No sé, yo creo que me hacía falta un poco de la esencia de Maluma del comienzo, ¿cierto? Porque después de Hawái vino esa canción Sobrio que también gracias a Dios fue un hit y yo sentía que me hacía falta esa comunicación directa con la calle, con las personas que empezaron a escuchar mi carrera y esas personas yo siento que también les hacía falta ese lado, esa dualidad que manejé de mi primer álbum, de mi segundo álbum que fue Pretty Boy. Entonces yo siento que Love and Sex Tape es un poco eso, ¿no? Es traer ese Maluma del principio con esas ideas musicales, pero con esteroides, por así llamarlo, ¿no? Con el 2022. Yo sentía que era hora de hacer música para la gente que le gusta la música para la calle. A mí también me hacía falta, ¿no? Ya estaba sonando demasiado comercial, ya estaba metido en un ámbito donde todas las canciones tenían que ser éxito y éxito y éxito y ya en estos momentos de mi vida ya ni pienso en que la canción va a ser un éxito o no. Lo hago es porque me gusta, hago lo que me encanta. Llamo a los productores, digo que me pongan una pista de trap, una pista de reggaetón y empiezo a componer y a fluir porque al final del día esa es mi creatividad. Entonces, The Love and Sex Tape es como los inicios de Maluma traídos al 2022. Amor y sexo para Maluma, sexo y amor, ¿cómo sería? Claro, no, es igual. Como dicen por ahí, el orden de los números no afecta al resultado al final del día. Yo creo que el álbum es una pieza de colección hecha con mucho cariño, hecha con malicia también, con calle. Pero, por ejemplo, si te escuchas una canción como Mal de Amor, es una canción muy especial, que es la única canción que es así, entre comillas, medio acústico, que no tiene un beat como tan elevado y te mete en un viaje y habla de que también los seres humanos tenemos picos diferentes en la vida, donde gozamos de buen amor, gozamos inclusive de buen sexo, de buenas compañías, de buenos momentos, pero también gozamos de esos momentos oscuros. Y es esta canción de Mal de Amor que dice que tengo un dolor tan fuerte que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No le deseo que a nadie lo que estoy sintiendo le pase. Entonces, es una montaña rusa de emociones el álbum y siempre que hago música lo hago así. Es un álbum EP porque tiene ocho canciones solamente, tiene muy pocas canciones. Así que es de mucha atención, pero a pocas canciones, que es también lo que yo quería lograr. No quería un montón de canciones y que la gente se dispersa con eso, ¿no? Quería que fueran pocas canciones y con mucha atención. Y el perro cómplice de ese amor. Los perros son cómplices de todas esas cosas. Del amor, del desamor, son lealtos a oscura. Él siempre está ahí con nosotros. Entonces, Buda representa un poquito mis sombras, como si fuera mi sombra. Porque yo me lo llevo para todos lados. También es como mi voz de inconsciente. Es un animal que me ayuda a ser mejor ser humano. Y por eso yo quería que estuviera presente en la pantalla. Uno, porque lo amo. Porque es un perro que ha cambiado mi vida, literalmente. Buda cambió mi vida de una manera muy positiva. Y porque es un maestro para mí. Entonces, quería mostrárselo al mundo. Y aparte se ve cabrón. Se ve muy bonito. El arte diseñado por Joseph Kliwinski está espectacular. Y por eso quise que fuera parte de la portada. ¿Qué es para vos el arte de los sueños? Digamos, en cuanto a lo que puedes plasmar vos desde tu carrera. El arte de los sueños es algo muy bonito que, con lo que todos nacemos, pero no muchos desarrollamos. ¿Cierto? Es el arte de soñar porque siempre tenemos miedo al que dirán. Siempre tenemos miedo a lo que piense la sociedad. O tenemos miedo a fracasar. Pero el arte de los sueños literalmente es mandar todo eso pa'l carajo, creer en uno mismo y seguir hacia adelante. Eso es tener liderazgo, es tener personalidad, es tener carácter y decirle al mundo que no quiere cumplir esos sueños. Porque muchas personas pueden soñar, pero no pueden materializarlo por el miedo al que dirán y por ese amor propio. Hay personas que no tienen ese amor propio y que no creen en ellos mismos y simplemente no son capaces de salir adelante por eso. Entonces, para mí el arte de los sueños es amarse a uno mismo tal cual y como es y salir hacia adelante sin importar el que dirán.